Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual el título hace un poco de clickbait, pero nada más lejos de la realidad. ¿Se acabó el utilizar Whisper? En mi caso, sí. Y todo gracias a Da Vinci. ¿Quieres saber cómo? Pues espérate a la intro y te explico mucho más. Bien, como dice el título, se acabó de utilizar Whisper, ya que principalmente yo lo utilizaba para generar los textos de mis vídeos, ya fuera para crear subtítulos mediante Da Vinci Resolve o para crear lo que eran las entradas y los títulos para el canal de YouTube principalmente. Y ahora, gracias a la última actualización de Da Vinci Resolve, pues ya puedo transcribir todos los audios directamente con el programa, sin tener que exportar el audio, sin tener que generar el texto a través de Whisper o el subtítulo a través de Whisper y luego volverlo a importar a Da Vinci para crear los subtítulos. Ahora es mucho más sencillo. ¿Quieres saber cómo? Pues nos vamos al ordenador y os lo enseño desde ahí. Una vez que tengo abierto Da Vinci Resolve, aquí tengo un proyecto que tengo que exportar de un vídeo sobre Da Vinci Resolve para mi canal de fotografía y quiero añadirle subtítulos. Hasta hace nada, pues me tenía que ir con el proyecto ya terminado a Entrega y aquí me tocaba exportarlo en MP3, lo que es el audio, para luego abrir Whisper y crear lo que era el paquete de subtítulos mediante Whisper. Ahora se ha vuelto todo mucho más sencillo, ya que desde aquí, desde Edición, me puedo ir aquí al apartado de Línea de Tiempo y aquí puedo buscar crear subtítulos a partir de audio. Y aquí ya tenemos esto de aquí, que tenemos por un lado idioma en español, lo que son el estilo de subtítulos, pues puede ser el normal, tipo teletexto o tipo Netflix, que es el que voy a escoger, un máximo de 42 caracteres por línea, quiero una línea doble y espacio entre subtítulos de dos fotogramas. Le voy a dar a crear y ahora seguiremos con el vídeo ya que se puede demorar un poquito. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón que le des un buen like al vídeo, que le des al botón de suscribirse y ya de paso le das a la campanita y así te notifican cada vez que subo un vídeo nuevo. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, te agradecería un montón que lo compartieras. Una vez que nos ha terminado de transcribir el audio, pues vemos que aquí tenemos todas las partes de los subtítulos. Para ello voy a bajar un poco el timeline, es más, voy a eliminar las pistas vacías, bajo el timeline y aquí tenemos lo que son las pistas de subtítulos. Me voy al inicio y aquí lo tenemos. Lo tenemos tal y como lo suelo editar yo, ya que yo le cambio la fuente y el color. Y aquí los subtítulos y ahora sería cuestión de ir revisando que estuviera todo correcto. Y bueno, vamos viendo que estaría perfecto. Ahora lo que voy a hacer es exportar el vídeo, ya que también quiero todo el texto, todo lo que hablo en texto, básicamente. Y para ello primero voy a exportar todo lo que es el timeline. Una vez que ya he exportado este proyecto, me voy a ir aquí a vídeo, a contenido y voy a arrastrar lo que es el vídeo ya terminado. Voy a crear una nueva línea de tiempo en el cual voy a arrastrar el vídeo ya totalmente terminado. Aunque no haría ni falta. Podemos cerrar esto y esto. Y simplemente con este vídeo de aquí, le damos aquí al botón derecho y transcripción de audio. Le damos a transcribir. Se puede demorar un poquito, así que ahora seguiremos con el vídeo. Una vez que ha transcrito el texto, pues lo tenemos ya aquí en esta ventana, todo lo que es el texto de este vídeo, por si lo quisiéramos exportar. De hecho, voy a abrir el timeline 2 y, por ejemplo, podríamos seleccionar este trocito de texto y lo podríamos añadir a la línea del timeline. O si luego queremos añadir este otro fragmento de texto hasta aquí, si me deja hasta ahí. Y le podríamos añadir a continuación. Y es muy cómodo. Pero ya no solo eso, si no queremos todo el texto exportarlo en un bloc de notas, lo seleccionaríamos entero y le daríamos aquí y lo podríamos exportar en un TXT. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que ahora me ha facilitado muchísimo DaVinci Resolve el trabajo de tema de textos y subtítulos, ya que ahora lo puedo hacer todo directamente con el programa. Aún así, esta herramienta esconde muchas más cosas que, si las quieres ver y saber para qué sirven, pues por aquí te dejo un vídeo a mi canal principal, al de fotografía, donde profundizo mucho más con esta herramienta de DaVinci Resolve. Y poco más, chicos, que muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.